Un gran desafío ser padre, imagina el fondo de estos países que tenemos, implica, bueno, levantar muy temprano, preparar todo lo necesario para que no vaya a la escuela, ese cargador, imagina, ser su amigo, ser su psicólogo, ser su médico. Yo, en particular, vengo de una familia en donde hubo ausencia de padre, prácticamente, de manera perfecta. Cuando nacen mis primer hijos, bueno, en otro contexto, distinto, menos comunicación, menos contacto, porque, bueno, uno siempre tiende a delegar eso, eso, esa parte, para guardar. Eso de que, bueno, mira, hay tarea, mamá te ayuda, o mamá te lleva a la escuela. En los últimos años, al menos en nuestro país, el hombre, la participación del hombre, digamos que en la vida de sus hijos, se ha venido y previstado. El maestro, de alguna forma, de alguna manera, se va nutriendo, pues, con ese contacto con los niños, bueno, vamos descubriendo cosas, ¿no?, que luego lo aplicamos a la familia. Este día, el padre, para mí, va a ser muy especial, posiblemente el niño esté viajando a Chile en julio, con la expectativa de que no sé cuánto tiempo lo vuelva a ver y trataré en lo posible de estar con él, lo más que pueda disfrutar, antes de que se vaya con su mamá. Creo que se lo merece estar con su mamá y, digamos, que recuperar el tiempo para él. Gracias.